La hermosa futbolista Alicia Lehmann ha tomado una decisión con respecto a si se unirá a la popular plataforma de contenido para público adulto OnlyFans. La jugadora suiza es una de las más populares en el mundo del fútbol femenino, por lo que ha hecho que el sitio web desee tenerla. Alicia Lehmann es la futbolista más seguida en todo el mundo a través de redes sociales, en donde ha cautivado en más de una ocasión a sus seguidores. Y no es para menos, con su belleza y talento se ha convertido en una de las jugadoras más populares. En Instagram cuenta con más de 15 millones de seguidores y en TikTok con casi 10. Actualmente es jugadora de la Aston Villa y una de las figuras más importantes de la Barclays Women's Super League, una de las ligas con mayor nivel del mundo. Su belleza, gran desempeño y posteriormente su creciente popularidad han hecho que OnlyFans la tomara en cuenta. La plataforma MyClub, competencia de OnlyFans, le ofreció una gran cifra de 100 mil dólares en donde la jugadora se llevaría la mitad y la otra sería para la liga femenil de Suiza. Sin embargo, y pese al deseo de estos sitios web, la futbolista más bella del mundo ha tomado una inesperada decisión. Alicia descartó aparecer en páginas de contenido para adultos y creó su propio sitio para sus fans, el cual no será de contenido erótico. La jugadora más bella del mundo ha decidido rechazar esas propuestas y seguir mostrando su imagen espectacular y cuidada al máximo a sus seguidores a través de sus propias plataformas. La futbolista de 24 años se formó en la cantera de uno de los clubes más importantes de Suiza, el Young Boys. Ahí demostró su talento y en el 2016 dio el gran salto tras fichar por el West Ham United de Inglaterra. Actualmente es jugadora del Aston Villa tras su paso en el 2021 por el Everton, en donde no logró acoplarse. Alicia Lehmann también formó parte de la plantilla de la selección de Suiza en el reciente Mundial Femenino en Australia y Nueva Zelanda, en donde España se coronó campeona. En dicha justa, Alicia llegó como una de las grandes referentes, pero no pudo brillar del todo en la competencia. Actualmente cuenta con más de 15 millones de seguidores en Instagram, en donde sigue compartiendo su espectacular figura. Asimismo, comparte sus actividades personales y sus entrenamientos con el Aston Villa.